Hola, muy buenos días a todos los deportistas, atletas, personas activas, ya sea si te gusta montar en bici, ir de rutas de senderismo los fines de semana, entrenar pesas en el gimnasio, hacer pilates o yoga, así como muy buenos días a todas las personas conscientes de su salud que desean mejorar su estilo de vida. Mi nombre es Irina y me hace muchísima ilusión volver a estar aquí para hablar contigo sobre la alimentación saludable con la finalidad de brindarte información útil y práctica que puedas empezar a aplicar hoy mismo para mejorar tu calidad de vida. En un vídeo pasado hemos hablado sobre la importancia de una alimentación saludable en los deportistas, si no lo has visto te animo a empezar por este vídeo, te voy a dejar un enlace en la descripción. Y a continuación hoy vamos a hablar sobre qué es y cómo se debe realizar una correcta nutrición deportiva. Cuando digo las palabras nutrición deportiva, ¿en qué piensas? ¿Quizás en atletas profesionales? ¿En porcentajes de macros calculados y seguidos en detalle? ¿En la sincronización de los nutrientes y de las calorías tanto antes como después del entrenamiento? ¿O quizás en todas las cosas mencionadas antes? Si es así, tienes razón, pero sólo parcialmente. Todo lo que he mencionado antes es correcto, es decir, la nutrición deportiva tira por ahí. Sin embargo, todos estos aspectos representan solamente una pequeña parte de lo que la nutrición deportiva es de verdad, o por lo menos de lo que debería ser. Enseguida te explico a lo que me refiero. A ver, la nutrición deportiva clásica diseña, a base de la ciencia de los nutrientes, un plan alimenticio para las personas activas dependiendo de su sexo, su edad, su peso y altura, el tipo de deporte que hacen, así como la frecuencia y la intensidad de los entrenamientos. De hecho, seguramente si alguna vez has buscado un plan de nutrición deportiva, has visto que estas son las preguntas que se suelen hacer. Sin embargo, en general, esta información no es suficiente para crear un plan que funcione de verdad y aquí es donde la nutrición deportiva muchas veces falla. ¿Por qué? Porque hay más cosas que definen a una persona que sus medidas corporales y tipo de entrenamiento físico realizado. Incluso dos personas del mismo sexo, edad y constitución corporal son diferentes desde el punto de vista fisiológico, hormonal, emocional y psicológico. Por lo que, aunque son amigos, van juntos al gimnasio al mismo tiempo y hacen el mismo ejercicio físico, su cuerpo funciona de forma diferente. Así que, si le damos el mismo plan de nutrición deportiva, no les va a funcionar igual. Vamos a tomar el ejemplo de Diego y Pablo. Diego y Pablo son dos muy buenos amigos. Se conocen desde que eran críos. Han estudiado juntos y ahora los dos tienen 30 años y van junto al gimnasio tres veces por semana. Tienen más o menos la misma altura, constitución corporal y a los dos les encanta el fútbol, la tortilla de patatas y las costillas a la barbacoa. De hecho, a menudo después de entrenar van a una terraza a tomar algo y a pedirse una ración de costillas. Sabiendo todo eso, podríamos diseñarles el mismo plan de nutrición deportiva. Sin embargo, lo que no sabíamos es que Pablo vive con sus padres, está estudiando para dar sus oposiciones y utiliza todo su tiempo libre para salir a correr, a montar en bici y hacer ejercicios de fuerza porque en septiembre le gustaría participar en el Spartan Race. Por otro lado, Diego está casado y tiene dos hijos pequeños. Y el año pasado ha empezado un nuevo trabajo muy estresante. A menudo no le da tiempo a comer a mediodía, por lo que por la noche llega a casa completamente cansado y con muchísima hambre. Suele cenar algo muy deprisa, ver una película e irse a la cama. Sin embargo, no duerme mucho porque sus niños le despiertan al menos dos o tres veces cada noche. Ahora bien, teniendo también esta información sobre Diego y Pablo, entenderás por qué el mismo plan de nutrición deportiva no les va a funcionar a los dos. Es de hecho imposible que el mismo plan pueda funcionar en dos estilos de vidas tan diferentes. Y aquí llegamos a la clave. Para que un plan de nutrición deportiva realmente funcione para una persona, es imprescindible conocer a la persona por completo. Es decir, no solamente sus medidas corporales y entrenamientos que hace a lo largo de la semana, sino que la persona en sí, su estilo de vida, sus hábitos, sus emociones, sus problemas diarias y preocupaciones. Solamente así se le puede dar a una persona un plan personalizado que pueda funcionar y aún más importante, que la persona pueda seguir. Porque al fin y al cabo de eso se trata, de tener un plan que pueda seguir con constancia y disciplina cada día de tu vida. Otra cosa que me gustaría resaltar cuando hablamos de nutrición deportiva es que esta no se resume solamente a atletas profesionales, sino que a cualquier persona activa, que se mueve a menudo, ya sea por su trabajo o por placer. Y aunque en ciertos casos avanzados, como por ejemplo bodybuilders o personas preparándose para correr una maratón, estos van a necesitar un plan muy en detalle con una repartición exacta por macros y sincronización de los nutrientes, en los demás casos tanta exactitud no es necesaria, o por lo menos no desde el principio. Sino que, antes que nada, es muy importante asegurarse de que las personas están siguiendo los principios básicos de una alimentación saludable. Y cuando digo que los están siguiendo, me refiero a que los cumplan cada día y en cada comida. Recibir un plan estricto de nutrición deportiva minuciosamente calculado antes de cumplir con estos principios básicos a diario es como construir una casa por el tejado. Así que, antes de entrar en más detalles en cuanto a la repartición por macros, el consumo de micros, de suplementos nutricionales, comidas pre y post entreno, vamos a hablar sobre los principios básicos de una alimentación saludable que te van a servir tanto si eres un deportista, una persona activa o cualquier otra persona que desea mejorar su estilo de vida a través de una alimentación saludable. Empezamos con ellos en el siguiente vídeo, así que si aún no lo has hecho suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Gracias por ver el video.